Hola, mañana 24 minutos, profesor Quijano, hoy veía en nuestra república el diario financiero más importante de Colombia. En su portada, las ventas de las velas aumentan 70% por las celebraciones de Navidad. Sí, señor, importantísimo Luis Carlos, porque sabe que hay una gran industria de producción de velas, hay muchas velas artesanales, hay muchas famiempresas, hay muchas pymes, pero diciembre es el agosto de la venta de velas, no solamente porque hoy se venden millones y millones de unidades, sino que todo diciembre la gente cada día ha cogido un carácter místico y las velas son bien, bien importantes para esta temporada. Maravilloso, está con nosotros hasta ahora Alexander Díaz, él es gerente de Bellaluz, una de las empresas más importantes de velas en el país. Señor Díaz, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿En cuánto salta la venta de velas hoy para ustedes? Perdón, Luis Carlos, no lo escuché. ¿En cuánto salta la venta de velas hoy para ustedes? Sí, en nuestro caso, Luis Carlos, del 55% es el salto para atender esta temporada. Me imagino que las velas todas son diferentes, ¿cuál es la vela que más se vende? Bueno, en este negocio nosotros tenemos como tres líneas de producción, lo que se vende todo el año son los velones religiosos, atendemos un segmento que llamamos de iluminación, ahí nuestros clientes son restaurantes, hoteles, spas, y hay un consumo de las personas por el color. Y el otro segmento es el de la temporada de Navidad, para atender esta fecha tan importante para nosotros los que hacemos velas, sí señor. La pregunta aquí es, y no me vayan a regañar, ¿de qué están hechas las velas? Bueno, Luis Carlos, sí señor, no, muy buena pregunta. El 99.9% de una vela es parafina, derivado del petróleo. ¿Eso es un derivado del petróleo? Sí señor. ¿Y a ese derivado del petróleo le meten una cuerdita en la mitad? ¿Y en eso queda la vela? Ese es el pabilo, sí señor, así es. Que viene, es hecho de algodón, se le hace un proceso de encerado para que pueda tener ya un encendido pues uniforme y seguro. Sí, bueno, pero esto está cambiando, ¿no? Porque yo soy, yo soy fan de las velas y de las velas aromáticas, yo siempre tengo una vela, me encanta. Es mágico. Claro, el olor y ahí con olor de Navidad. Este fin de semana fue a una feria que se llama Bazar y compré unas velas que eran hechas, me dijeron, de palmito y hay otras que las hacen de, me he dicho, de otro tipo de componentes que no son, que precisamente no son derivados del petróleo y no son contaminantes. Exacto, sí, es digamos otra unidad de negocio, las velas con aroma, como bien lo dices Darcy, ¿qué pasa? Y digamos que en algún punto tendremos que emigrar allá, hay de soya, hay de tera y abeja, hay una cantidad de sustancias naturales, por decirlo así, con las que se puede hacer velas, el tema es que producirlas es costoso, aquí en Colombia hay empresas pequeñas que manejan este tipo de velas, pero si los precios, digamos, ya son medio altos, entonces es un poco, digamos, difícil para los que estamos en el tema de consumo masivo, poder competir con esos precios es difícil, pero sí, en algún punto, y lo que buscamos en Bellaluz es poder llegar a producir velas bajo la sombrilla de nuestra marca, producir velas con cera de soya, es el proyecto que tenemos como con el ánimo de ser más amigables con el medio ambiente. Claro, don Alexander, ¿tienen algún tipo de medición, han calculado quiénes consumen más velas por regiones, dónde está el mayor consumo y por qué razón? Bueno, es por el volumen, la zona centro, Bogotá, digamos, que es el epicentro, tenemos toda la zona de Antioquia, tiene la tradición de años de consumir velas, es después de Bogotá, digamos, nuestra zona que más factura, después está la costa, después tenemos toda la parte del valle, el eje cafetero, y está Santander, esa, digamos, es como la zonificación que nosotros tenemos en nuestro negocio. Alexander, ¿es tanto lo que ha crecido este mercado de las velas y tanto lo que le gustan las velas a los colombianos, que ahora se personalizan las velas? ¿Cómo están incorporando ustedes ese elemento de personalizar las velas? ¿Cómo lo están haciendo? Es un nuevo canal, llevamos lo que vimos que ya son como dos años que abrimos un canal de venta para las personas que personalizan las velas. Conocí casos este año que, digamos, nos compran la caja, pero compran sus adhesivos, compran su caja, digamos, ya para dar el regalo y genera empleo. Me decía una cliente que ha tenido personas que llegan cuatro o seis meses sin trabajo, y esta temporada les ha ayudado como para, bueno, solventar este fin de año, entonces por ese lado hemos tenido un crecimiento en ese canal de venta para personalizarnos. Nosotros no lo hacemos porque es un trabajo muy manual que, pues, en el costo para producir las es altísimo, digamos que no es nuestra línea de producción, pero sí hemos visto un crecimiento exponencial. Y lo que, digamos, me parece muy interesante es el tema de que, pues, en el rebusque de la gente es bien, bien interesante ese canal. Alexander, no se lo voy a tomar personal, pero es que yo quiero preguntarle cómo se sopla la vela, porque es que mi mamá. Echarle las babas dentro de lo posible a la torta del cumpleaños. La pregunta más importante de esta entrevista. Santiago, por favor, adelante. ¿Soplada? ¿No sabe soplar? Es que cada vez que yo voy a soplar la vela, mi mamá me dice, no sople, que mejor ponga los dedos y apague la llama. La pregunta es cómo se debe apagar una vela. Eso. Hay protocolo. Pero es una pregunta muy, muy buena. Es muy buena porque se debe apagar con una campana para que sea seguro. ¿Con una campana? O sea, como los monaguillos, como los monaguillos en la misa, como una capuchita. Una campanita. Así se debe apagar. Cualquier vela se debe apagar así, por seguridad. Le tengo regalo. Así es. Así es. O sea, que es una muy buena pregunta. Ah, ¿vio? Perfecto. Felicitaciones, Santiago, por ser tan pedido y preguntar temas tan importantes y valiosos que está mañana en la FM. Don Alexander Díaz, gerente de Bella Luz, gracias por darnos algunos minutos hoy día de las velitas. Es usted muy amable, muy gentil. A ustedes muchísimas gracias por el contacto. Muy amable. 932. Esto es la FM de RCN. Las noticias como son.